Hace dos meses, la primera dama, Emilia Urquiza, en un hecho inédito en la historia de México, abandonó la residencia oficial de Los Pinos e inició un proceso de divorcio. Ingobernable habla de Emilia Urquiza, de una mujer que se convierte en una mujer muy fuerte, no nada más a partir de donde empieza la serie, sino te vas dando cuenta en la serie todo lo que ella ha sufrido y lo que ha pasado hasta llegar a donde ella está. Se vuelve verdaderamente ingobernable. ¿Dónde has estado los últimos dos años? ¿Dónde estaba? Estaba gobernando un país. Para mí es un personaje fascinante porque se mueve en la tragedia constantemente. ¡Soy el presidente, carajo! Me parece que es un personaje que abre muchas preguntas, que nos cuestiona a todos como seres humanos. ¡Emilia! ¡Se acabó! Creo que la ingobernabilidad de Kanek viene a través de que él siempre va a levantar la mano en contra de lo que cree que no es justo y prefiere morir mirándote a los ojos y diciéndote, chinga tu madre, que arrodillarse y pedirte perdón. Puedes ser una pendejada de esas y te mató. ¡Pita madre! Es un puto caballo de Troya y tarde o temprano nos van a venir a chingar a todos. Si han representado el poder femenino en cuanto a una mujer que tiene garra, que ha salido adelante por sus propias maneras y fortaleza... ¡El gobierno no va a pagar un solo puto centavo por mí! ¡Tú cállate, pendeja! ¡El gobierno quizás no! ¡Pero tu papito sí! ¡Papá! Vamos a aprender mucho de México en todos los sentidos y mucho de lo que somos los latinos, no nada más los mexicanos, ¿no? Te pone a preguntarte muchas cosas. ¿Hacia dónde va a caminar la serie? ¿Hacia dónde se va a mover? No nada más para nosotros como actores que estamos interpretando a los personajes, sino también para el espectador. ¡Suscríbete al canal!